Barrues de Inverno Para los tatuajes regresan Es sábado La Ippa me está mostrando una fumada o una crema ayer fue día de tatuaje me he tatuado todo el brazo estaba con el proyecto ya he hecho este recién dedicando a mi mamá es una corona y tengo todo el brazo todavía falta el lunes voy a seguir a terminarlo pero me encanta me quedé hasta las 2 de la mañana entonces ahora estoy un poquito con sueño pero la eva y yo estamos en novela supuestamente desayunar pero de desayunar hemos cambiado por una cerveza y yo no soy de cerveza entonces vamos a la casa y vamos a hacer arroz negro tengo ganas de comer arroz negro pero con camarones así que tengo que pasar a mercadona un buen 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 arroz el desayuno mira ay 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 sí, enseguida un tenedor que no me cabía más gracias a mi mamá a mi mamá paya me ay pap me ¡Gracias! Hoy hemos hecho una ruta muy cerca y ahora estamos en Novelda. Bueno, estamos en Novelda de hace rato, pero nunca vine a este parque y Novelda es el siguiente pueblo de donde yo vivo. Así que... ¡Qué cosa! El lugar es cerca y bonito, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Nos vamos a hacer un arroz negro y estamos en Mercadona comprando las cosas que necesitamos. Y la Eva está esperando allí de hace rato y todavía no llegó a turno. ¡Qué morro! Mira, y resulta que tengo tres paquetes de arroz negro. ¿Qué te parece? Y mira, este es para el líquido, no sé cómo se llama, consomé o caldo. Y este es el calamar. ¿El caldo lo vas a echar? Sí. Y este tenemos camarones y ya tenemos la olla aquí. Y la anfitrona. No, tú no eres la anfitrona, la anfitrona soy yo. La anfitrona eres tú. Mi huésped. Que es muy mal educada porque siempre se saca el dedo del medio. ¿Tu primo? ¿Tu primo? ¿Si es tu primo? ¿Qué tiene que hacer de ahí? Es mi primo. Yo no lo controla mi familia allí. Es tu primo, lo que no... Te muestro con el frío. La Eva tomando el control, tomando el control, tomando el control, tomando el control, tomando el control. Con el frío de todo. A ver, que tarde el... Como tarde, el que no calienta mucho. Gracias.